Andrea Prá, la hermana pequeña de Joaquín Prá, ha sido madre por tercera vez de una niña. La familia Prá está feliz porque acaba de recibir a un nuevo miembro en la familia. Andrea Prá, hermana pequeña de Joaquín y de Alejandra Prá, ha sido madre por tercera vez. Se trata de una niña a la que va a llamar Gala, un nombre muy original. Fue el pasado mes de marzo cuando Andrea usaba sus redes sociales para anunciar su embarazo. La hija del mítico televisivo Joaquín Prá estaba feliz con la idea de aumentar la familia, aunque también confesaba que su tercer embarazo estaba siendo complicado. En unos meses seremos familia numerosa. Me encantaría decir que está siendo un embarazo precioso, pero me está dando bastante guerra. Saber que el bebé está bien es suficiente. La periodista comentaba también que las complicaciones se debían a las náuseas.